Próximo sábado 23 de junio del 2022, festejando el 25 aniversario de LA Rogue y compañía. ¡Y a ver un grito! Y esto lo vamos a festejar con... Interpuesto. Interpuesto. Ha vuelto a ver treparte, y tu triste mirar, esconde aquellas ladras... ¡¿Cómo dicen?! Rebel de Pong. Sonido New Way, el gigante del rock. Banda Ruidos, Sueño Callejero, Sonido Crew, Rock'n'Roll. Preventa de boletos en tigre.com, Black Zone, el Bricks Rock Bar, Pibesport, ya lo sabes, 23 de julio, 25 aniversario de LA Rogue y compañía. Para más información, doscientos trece, trescientos treinta y dos setenta y siete veinte, y el trescientos veintitrés, quinientos catorce setenta y dos veintitrés. Nos vemos en el seiscientos diecisiete, Wilson Avenue, en el Leonardo's Huntington Park. ¡Muchas gracias! ¡No te lo vayas a perder! 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 ¡No te lo vayas a perder!